¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenido a Crack del Futuro. Gracias Laura por la presentación. Si le parece, comenzamos a repasar lo que ha dejado una nueva fecha del fútbol infantil, categoría novena división, en donde se jugó solo en cancha de constitución y creo que de forma atinada la liga terminó suspendiendo lo que se había programado para el día domingo, el día de la madre, bueno, se había programado fútbol en cancha de pedal, creo que ha atinado la decisión de la liga San Rafaelina de fútbol de suspender para que los chicos pudieran compartir con cada uno en sus hogares con su mamá, así que, bueno, en este sentido hay que elogiar. En principio se había programado y después creo que con buen tino se terminó suspendiendo. Vamos a repasar lo que aconteció en cancha de constitución, que se jugó el fútbol infantil el día sábado, en donde Las Paredes perdió un acero con el Sport Club Quiroga, el equipo de Las Paredes que lo hizo con Juan Ross en el arco, Maximiliano Pardo, Milo Sombra, Marcos Verón, Erick Ortubia, Emanuel Morales y Tiago Olivares, Lázaro Morales, Tiago Naturano, Santino Ibarra y Valentín Pérez, también jugaron Valentina Favari y Agustín Zambuesa. El equipo de Quiroga con Facundo Holguín, Mateo Zapata, Tiago Larcón y Luciano Blanco, Mateo Torres, Tiago Pérez, Juan Garay, Santiago Zolava, Felipe Sombra y Tiago Burgo. Dirigió Maran Sorena, este partido el único gol lo marcó Tiago Larcón, en novena división fue triunfo de Quiroga, que le ganó a Las Paredes 1 a 0. En otro de los encuentros, disputado también en cancha de constitución, San Martín de Salto de las Rosas le ganó 1 a 0 a Montecomán con gol de Martín Tevez, el equipo santo que lo hizo con Joaquín Rojo en el arco, Alex Araya, Leal Escudero, Ramiro Ortiz y Benjamín Fornes, Nahuel Cerna, Kevin Masmut, Juan González, Gastón Pereira, Ian Campos y Martín Tevez. También jugaron Santino Blanques, Santiago Virulón, Eber Rojas, Valentín Inserti y Dilan Ugas. Montecomán con Lorenzo Toledano, Iván Rodríguez, Dilan Torres y Lautaro Quiroga, Dilan Rubio, Samir Rodríguez, Bautista Hernández, Jairo Montoya, Ignacio Velardes, Joan Zaguirre y Axel Pérez. También jugaron León Fernández, Marcos Miranda, Santino Pérez, Brian Rodríguez y Pablo Rodríguez, el arbitraje de Oscar Cobos Pará y la victoria de San Martín, 1 a 0 sobre Montecomano. Otro de los partidos que se jugó también en Constitución, en novena división, el triunfo de Cuadro Venegas, 2 a 0 sobre el tropezón. Cuadro Venegas lo hizo con Ricardo Juárez, Mateo Serna, Máximo Araya, Maximiliano Mustafá, Lila Larrauce, Ignacio Blanco, Camilo Jiménez y Jonas Castro, Ángelo Martínez, Simena Farías y Dilan Campo. También jugaron Joaquín Rivas, Felipe Morales, Tomás Martínez, Ramiro Morales, Diego Delgado y Josefina Basualdo. El equipo del tropezón, Constantino Barea, Valentino Astorga, Bruno Navarro y Emanuel Puga, Priscila Frede, Santiago Torres, Augusto Quirós, Jonathan Soto y Mateo Ortiz. También jugaron Martina Leal y Matías Brizuela. El único, los goles en este caso, los dos goles del partido, los marcó Camila Jiménez, fue victoria de Cuadro Venegas, 2 a 0 sobre el tropezón. Seguimos con novena división y el empate en uno entre Deportivo Argentino B y Cuadro Nacional. Juan Pedro García, el gol de Deportivo B, para Cuadro Nacional marcó Luciano Ortiz. El equipo de Deportivo Argentino B con Benjamín Bardaro, Pedro Jatún, Benjamín Colombati, Bautista Vega y Ezequiel Pérez, Felipe Zorroche, Lisandro Villagrán, Joaquín Tello, Juan Pedro García, Julián Rodano y Ciro Rivas. También jugaron Ignacio Gatica, Dilan Ruiz, Felipe Guerra, Agustín Cornuz, Ivo Toledano y Marcos Quiroga. También por el lado de Cuadro Nacional con Julián Cerda, Brandon Sosa, Juan Pablo Carrera y Facundo Salazar, Lautaro Tapia, Brandon Herrera, Lautaro Martínez, Lautaro Gatica, Luciano Ortiz, Mateo Alarcón y Marcelo López. También jugaron Lío Sánchez, Valentina Herrera, Camilo Barahona y Bautista Tejada. Jorge Corbalán fue quien dirigió ese partido. Huracaná le ganó 2 a 1 a Barrio Unimed. El equipo de Huracaná lo hizo con Joaquín Mendoza, Tiziano Cambria, Benjamín Pavés y Joaquín Murcia, Felipe Quiles, Marcos Muñoz, Juan Cruz, Fernández, Valentín Esbona, Juan González, Amadeo Valdés y Tadeo Yesinac. También jugaron Bautista García, Jonás Ortiz, Tiago Brizuela y Benjamín Chacón. Barrio Unimed con Lucas Galdeano, Miguel Acevedo, Valentín Santino, Joaquín Morales y Juan Manuel Márquez, Agustín Villar, Caín Sánchez, Tiago Palacio, Juan Pelloni, Mariana Martínez y Joaquín Fernández. Tiziano Lozano, Valentino Cruz, Brandon Araya, Benjamín Troncoso, Matías Barroso y Marco Saraya ingresaron desde el banco los suplentes, al igual que Joel Lucero. Jorge Corbalán fue el árbitro de ese partido. Goles de Bautista García y de Felipe Quiles para Huracaná. El gol de Barrio Unimed lo marcó Tiago Palacio, 2 a 1 el triunfo. Pasamos a repasar octava división, donde Quiroga y San Martín empataron 0 a 0. Omar Anzorena, el árbitro. Quiroga lo hizo con Emiliano Garay, Santiago Lozano, Álvaro Funes y Lautaro Villafañe. Santiago Villarruel, Uciel Vergara, Lucas Freire, Jair Díaz, Rodrigo Suárez, Ezequielo Arroso y Tiago Hidalgo. También jugaron Alejo Pérez y Román Velásquez. San Martín con Elías Quiroga, Ángel Cornejo, Martín Sánchez y Leonel Mancilla. Tiago Ruarte, Lautaro Chirivino, Tiago Trejo, Santiago Casati, Daniel Tagliapietra, Alan Martínez y Uciel Collado. También jugaron Luciano Bustos, Juan Andrade, Emir Virulón, Rodrigo Guerra, Lautaro Nifosi y Joaquín Mora. Otro de los partidos, Huracán B. Perdió 1 a 0 con Cuadro Nacional. El único gol lo marcó Carlos Herrera. Dirigió Jorge Corbalán. Este partido Huracán B con Santino Araya. Joaquín Membribe, Jonás Ampuero, Román Rodríguez y Lucas Lucero. Gabriel Mamani, Lionel Yandete, Felipe Balmaceda, Brian Ojeda, Santino Moyano y Mateo Gallardo. También jugaron Tiago Giacovelli, Bautista Cornejo, Jeremías Yedinac, Martín Yandetti y Alex Segura. Cuadro Nacional con Gonzalo Aquino, Tomás Trojan, Bautista Ulloa, Bastián Sánchez y Fernando Balmaceda, Valentino Arnaldo, Mateos Torres, Carlos Herrera, Santino Benítez, Michael Bressan y Tiago Toledo. El gol de Cuadro Nacional lo marcó Carlos Herrera. Fue victoria 1 a 0 de Cuadro Nacional. Otro de los partidos que se jugó, Las Paredes B, que perdió 2 a 0 con Barrio Unimé. Los goles de Santiago Garro y de Hugo Benjamín Ferreira para el equipo de Barrio Unimé. Otro partido que se disputó fue el de Montecomán 0, Aviadores 0, dirigió Oscar Cobos para ese encuentro, Montecomán con Juan Martínez, Tiago Vallís, Federico Rojas y Mía Gil, Juan García, Michael Montoya, Bautista Pérez, Leonel Pérez, Gustavo Vidal, Joaquín Rodríguez y Lisandro Castañeda. Aviadoras con Ángel Garro, Santiago Alcaya y Gabriel Orellano, Federico Calvo, Benjamín Orellano, Fabricio Farina, Emir Cerda, Uriel Videla, Román Garro, Tiago Martínez y Emanuel Cerda. Dirigió Oscar Cobos parado, empate en cero. Otro de los partidos, Huracán, que le ganó 1 a 0 a Calle Larga con gol de Tiago Cialacomo. Huracán lo hizo con Tomás Garre, Tiago Trentini, Giovanna Rodríguez y Agustín Solorzalo. Tiago Cialacomo, Tiago Barrio, Facundo Luján, Matías Morales, Tiziano Brizuela, Bautista Sobrino y Santiago Genaro. También jugaron Benicio Rivero, Bautista Soto, Santiago Belmonte y Basilio Antoline. Calle Larga con Fabricio Tala, Dainer Arcibia, Joaquín Leguizamón y Matías Brito, Tiago Estade, Joaquín Rivas, Tiago Luna, Santiago López, Facundo Cayo, Sebastián Sabio y Tiziano Ibaña. Santino Ortega, Axel Hacho y Alex Arcibia y Brisa Archo también jugaron en este partido. Las Paredes, perdió 2 a 0 con Cuadro Venegas, los goles de Iana Sear y de Genaro Cerón para Cuadro Venegas que alistó a Emir Campos en el arco, Maximiliano Arenas, Lautaro Rabuzzi, Lucas Fuentes y Joel Fuentes, Joel Navarro, Rodrigo Morón, Joaquín Bastía, Ignacio Dávila, Iana Sear y Genaro Cerón. El equipo de Las Paredes A con Benjamín Cabrera, Matías Rábano, Benjamín Sosa y Enzo Barroso, Facundo Ponce, Yair Arenas, Tiago Verón, Nahuel Urbano, Alejo González, Joaquín Pascual y Manolo Mamani. Los goles decíamos, ¿no? De Iana Sear y de Genaro Cerón dirigió Raúl Juárez. Y por último, en el repaso de octava división, el tropezón, perdió 2 a 1 con Constitución, el gol del tropezón de Agustín Marchetti, para Constitución marcaron Valentín Burgos y Santiago Ledema. El tropezón con Arón Agostini, Tiago Benavides y Tiago Astorga, Ramiro Sosa, Álvaro Videla, Fernando Abarzoa, Franco Arias y Agustín Marchetti, Lautaro Torres, Tiziano Acosta y Lautaro Ortiz, también jugó Nazareno Bavaresco. Constitución con Benjamín Vega, Kevin Díaz, Tiago Rodríguez y Elías Juri, Nehuen Laviña, Valentín Burgos y Lautaro Villalón, Dilan Lembo, Julián Ríos, Santiago Ledesma y Tiziano Benteo. También jugaron Fernando Donoso, Lautaro Guitián, Bautista Verdugo y Luciano Caiguara. Los goles, Valentín Burgos y Santiago Ledesma para Constitución, Agustín Marchetti, hacíamos el gol de el tropezón, ha sido el repaso de lo que se ha jugado el día sábado en el fútbol infantil en cancha de Constitución. Hacemos una pausa en Crack del Futuro y nos venimos con el repaso de la jornada número 13 que ha dejado séptima, sexta y quinta Dijon. Ya venimos.